El hecho ocurrió hace algunos años, en el otoño del 69. No lo escribí inmediatamente porque mi primer propósito fue olvidarlo. Pero pasó el tiempo y pienso que si lo escribo, otros lo leerán como un cuento y quizás, con los años, también lo sea para mí. Discúlpeme, señor. ¿Usted es oriental o argentino? Sí. Soy argentino, pero hace un tiempo que vivo aquí, en Ginebra. ¿En la calle Malañú? ¿Cerca de la iglesia? Sí. En ese caso, usted es Jorge Luis Borges. Yo también soy Jorge Luis Borges. Y estamos en otoño. No, eso... Eso es imposible. Estamos en 1918, aquí. En una plaza de mi ciudad, en Ginebra. Aunque, debo reconocer que el parecido físico es extraordinario. No te estoy mintiendo. Puedo decirte cosas que nadie sabría. Por ejemplo, en casa, hay un mate de plata que tiene serpientes, que trajo nuestro bisabuelo de Perú. Y una palangana de plata. En nuestro armario, hay dos hileras de libros. Uno de ellos es la biografía de Amir. Y un Quijote. ¿Satisfecho? No. Eso no prueba nada. Esto, tranquilamente, puede ser un sueño y entonces sería natural que usted sepa lo mismo que yo. Puede ser que esto sea un sueño. Pero para mí es muy real. Así que de momento, no sé. Pienso que deberíamos dejarnos llevar. Se quedó mirándome sin decirme una palabra. Lo miré fijamente y dirigió su mirada a sus libros de Macedonio Fernández. No, 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 no. No era el libro de Macedonio Fernández. Era de Cervantes. Era de Cervantes. Se quedó mirándome sin decirme una palabra. Lo miré fijamente y dirigió su mirada a sus libros de Cervantes. ¿Querés que te cuente del porvenir que tendrás? De las cosas que vivirás. Mamá está sana y alegre como siempre. Está viviendo en Charcas y Maipú. Papá está muerto hace un tiempo. Tuvo un ataque al corazón. Quiero creer que no sufrió mucho. ¿En casa cómo están las cosas? Pasó tanto tiempo que no me acuerdo. En casa bien. Papá sigue con las bromas de la fe y mamá muy ocupada. Haciendo traducciones de libros. ¿Y tu vida? Mira, no puedo contarte la cantidad de libros que escribirás. Los serán demasiados. Muchas poesías. Y cuentos fantásticos. Y darás clases. Como tu papá. Me agradó que no preguntaras sobre el fracaso o éxito de los libros. Y si te cuento de la historia mundial. Hubo una nueva guerra. Con los mismos de antes. Pero con más países. Inglaterra y América se enfrentaron contra un dictador alemán. Hitler. Y lo que es el presente. Nuestro país se vio afectado por la falta de democracia. Nuestro país se vio afectado por la falta de democracia. Y lo que es el presente. Y lo que es el presente. V degrees y las vasca. En elono de cuando donnerlas más согласas. Y lo que es el presente. Y lo que es el presente es el presente. En azar en el futuro. Meda la falta de democracia. Ywn el futuro en el futuro. Y идеi. Ya nuestra conversación había durado mucho para hacerla de un sueño De pronto se me ocurrió una idea Creo que puedo demostrarte que no estás soñando conmigo Voy a decirte unas palabras que nunca escuchaste Es cierto Nunca había escuchado esas palabras Entonces, si no estoy soñando contigo, esto es... La realidad, es la realidad ¿La realidad? Es extraño Hace un tiempo empecé a dudar de la existencia de tal cosa A ver... ¿Tenés algo de dinero? Sí, unos 20 francos No puede ser Este dinero tiene la fecha de 1964 Meses después, alguien me dijo que los billetes de banco no tienen fecha Nos prometimos volver a vernos Sabíamos que estábamos mintiendo El otro día, el otro día no fui El otro tampoco había ido No tiene que hacer Quedamos amistos Todo el último día Todo el último día Es importante También tendríamos que hacer El otro día En casados Todo el mundo Estábamos productivitas Gracias por ver el video.